Sean todos muy bienvenidos. Estamos nuevamente en un webinar con todos ustedes conectados. Últimamente hemos grabado varios videos que subimos a YouTube posteriormente. Habíamos dejado un poquito la plataforma de webinars porque habíamos tenido ahí una mala pasada con el sistema que no nos dejaba enviar las invitaciones, temas técnicos que ya están solucionados. Así que estamos acá de vuelta y justamente iniciando un ciclo de tres webinars que son hoy día con la visión económica 2022, mañana con Felipe que nos va a hablar del mindset para el 2022, cómo pensar de manera diferente para enfrentar lo que viene el próximo año y el día jueves con Matías que nos va a hablar también sobre tips, sobre sugerencias respecto a las finanzas personales y todo lo que estemos hablando, lo que habitualmente estamos hablando en nuestro canal de YouTube y en todos los webinars que hacemos para todos ustedes. Muy contentos de estar acá nuevamente, acompañadísimos de todos ustedes. Ahí se agradece los saludos, se agradece la presencia. Así que encantado de compartir con ustedes en esta tarde sobre la visión económica para el año 2022. Por supuesto, como siempre, estaremos subiendo este webinar al canal de YouTube y quisimos hacer, casi al finalizar este año 2021, unas proyecciones, un análisis, una evaluación de lo que puede ocurrir en el próximo año, tanto desde el punto de vista externo, mercados, economía, inversiones, finanzas, como también interno, el mindset y también cómo nos desempeñamos en este año 2022 desafiante, sin duda que lo será, para enfrentarlo de buena manera. Esa es la idea, ese es el aporte que queremos hacer hacia este fin de año y por lo tanto acompañarlos con estos tips, con estas sugerencias que estaremos haciendo. Hoy en día, en la presentación que haremos, vamos a hablar de la estanflación, un gran término que está muy presente hoy día en la economía, tanto a nivel global como también en Chile. Vamos a hablar de la inflación y cómo protegernos ante ella. Vamos a hablar del fin de los estímulos en el mundo. También en Chile lo estamos viendo, el término del IFE, el término de los retiros del 10%. ¿Qué viene ahora y ahora qué? Y, por supuesto, también haremos un breve repaso de lo que son estas elecciones tan esperadas que tendremos ya en los próximos días, la elección final definitiva del próximo presidente de Chile, oportunidades de inversión y perspectivas para los multifondos, que también está muy relacionado a todo lo que estamos constantemente conversando al respecto. Así que, bastante variada la agenda, muchos temas. Tengo una presentación bastante extensa, trataré de resumirla, de pasar rápido por algunos temas. Espero también me vayan haciendo preguntas a lo largo de la presentación para, de esa manera, tratar de dar respuesta a estas grandes preguntas que habitualmente nos hacen y hemos estado también conversando con nuestros clientes. Primer tema, ¿qué es la estanflación? ¿De qué se trata la estanflación? La estanflación, como bien lo dice su nombre, es una mezcla, es un juego de palabras, entre un estancamiento económico y alta inflación, elevada inflación. Por lo tanto, al conectar ambas palabras, nos quedamos con esta estanflación que habla de un escenario económico más difícil, más complejo, de menor crecimiento económico y acompañado de incrementos en los precios de manera relevante, significativa. Y es, hasta ahora, no tan evidente el escenario que estamos comenzando a vivir, porque esta estanflación de la cual se habla, para Chile particularmente, es muy probable que la comencemos a vivir el próximo año. Entonces, ¿por qué planteamos este tema como importante? ¿Por qué hablamos de esta estanflación? Porque si este es el escenario que va a definir el futuro próximo de Chile o el resto del mundo, debemos saber cómo enfrentarlo de buena manera. Y por eso aparecen las alternativas de inversión que sirven para estos escenarios y también, ¿qué significa tener menor crecimiento económico? ¿Qué tan terrible puede llegar a ser? Por lo tanto, de eso vamos a hablar en este primer punto. Lo primero, ya es evidente, tenemos una alta inflación en Estados Unidos y también en el resto del mundo. En Estados Unidos tenemos una inflación general, la inflación que todos conocemos, la inflación general, de, en los últimos 12 meses, de un 6,8%. Mientras que la inflación subyacente, cuando le quitamos los precios de los combustibles y de los alimentos, que suelen ser más volátiles, que se suelen mover con mayor rapidez, esa inflación hoy día está cercana al 5%, que son niveles máximos no vistos desde los años 80, 90. Por lo tanto, prácticamente cuatro décadas o más en que la inflación no había estado tan elevada en Estados Unidos. Sin duda, esta inflación es muy elevada. Sin duda, esta inflación está incomodando a los norteamericanos. Estamos teniendo incrementos en los precios de las viviendas enormes, tanto en los precios de compra como también en los precios de los arriendos. Y este es un fenómeno que es algo bastante, hoy día, transversal a nivel global. ¿Y a qué se debe esta alta inflación? A todos los estímulos que se han entregado en diferentes partes del mundo. Nosotros esto lo comentamos semana a semana en la visión semanal de los mercados que hablamos los días domingos en nuestro canal de YouTube. Todos estos temas los vamos conversando semana a semana y se va tratando cada uno de estos tópicos que van apareciendo como noticias, como novedades que son relevantes para la economía. Entonces, han existido muchos estímulos. En Estados Unidos se entregaron cheques a toda la gente que había pagado impuestos. Se le entregaba un cheque sin condición para que lo gasten lo que quiera, independiente de que tenga trabajo o no, independiente de que haya visto disminuidos sus ingresos o no. Se le pasaban estos cheques a la población y, por lo tanto, se acumuló mucho ahorro, se desapalancaron las personas, pagaron sus deudas y también mucha gente se dedicó a invertir. Y, por lo tanto, generó un fuerte crecimiento económico en Estados Unidos y el resto del mundo. Y, hoy en día, también en Chile, se entregaron los famosos IFE, como también los retiros del 10%. Por lo tanto, este exceso de liquidez genera esta mayor inflación, genera un boom económico de compras, de consumo, también de inversión, y, por lo tanto, eso permite este aumento en los precios más acelerados. Si en Chile tenemos una inflación del 6,7%, en Estados Unidos 6,8%, ¿qué quiere decir esto? En Chile aumentó al doble del objetivo del Banco Central. En Estados Unidos aumentó el triple del objetivo del Banco Central. Ese es el impacto que está teniendo hoy día la inflación y, al parecer, no va a ser algo tan transitorio, sino que se está quedando un tiempo más, principalmente por las dificultades de la cadena de suministro, en donde ha sido muy difícil adquirir piezas, ha sido muy difícil adquirir diferentes productos del mundo y, por lo tanto, por eso también ocurre que hoy día es muy difícil, por ejemplo, comprarse un auto nuevo, porque no hay stock, no hay unidades disponibles a la venta. Ese ha sido el escenario post-pandemia, que ya hacia el final de este año 2021, todos estos desequilibrios están ya llegando, digamos, a su fin o estamos ya viendo un punto de inflexión. Ahora, ¿va a crecer el mundo menos el próximo año de lo que creció este año 2021? Sí, pero todavía en el mundo el crecimiento va a estar por sobre el crecimiento tendencial. En todos los países se hace un cálculo, se hace una estimación de cuánto es lo que debiera crecer ese país, cuánto es lo que debiera crecer naturalmente con todos los factores productivos funcionando a plena capacidad. Y a eso se le llama este crecimiento tendencial al cual debería un país crecer. Ahora, ese crecimiento tendencial son esos puntitos verdes que están ahí en la gráfica y las expectativas de crecimiento el próximo año en todos estos países del G7, todos los países más industrializados, más desarrollados, todos los países de todas formas van a seguir creciendo el próximo año más que ese crecimiento tendencial. Por lo tanto, este escenario es tan flacionario que se habla mucho, a nivel global no es tan efectivo. Las economías van a seguir creciendo fuerte, menos que este año, pero van a seguir creciendo por sobre su tendencia, con alta inflación, que eso sí es algo que se debería mantener por un tiempo más. En Chile, la inflación ha aumentado a los niveles máximos del año 2008-2009, inflación del 6,7% en los últimos 12 meses, y esta inflación elevada ha estado acompañada de un fuerte crecimiento económico. Este año, Chile va a crecer más del 12%, es una locura. Chile va a estar dentro de los top 3 a nivel mundial de mayor crecimiento económico. Cuando empecemos a hacer el balance del 2021, en los meses de febrero-marzo, cuando se conozcan los crecimientos del año pasado, 2021, vamos a ver que Chile va a estar dentro de los top de top en crecimiento a nivel global. Por lo tanto, ahora lo estamos disfrutando. Ahora lo estamos pasando bien. Ahora no hay autos para comprar. Los restaurantes están llenos. Y la gente lo único que quiere es salir de vacaciones para relajarse post-pandemia. Hoy en día hay liquidez y la gente está gastando. El tema es la resaca. Se ha hablado mucho de la resaca. ¿Qué viene después de esta fiesta? Esta fiesta del consumo, esta fiesta de los retiros, esta fiesta de los IFE. Esa es la gran duda y esa duda la va a dilucidar en las próximas horas el Banco Central de Chile, ya teniendo más información y dando a conocer su informe de política monetaria. El informe de política monetaria que entrega el Banco Central lo hace cuatro veces en el año. La última fue en septiembre y ahora en diciembre va a dar a conocer sus perspectivas para este año y para el próximo para la economía. Y es muy importante ver lo que nos diga el Banco Central porque tiene mucha más información que los analistas y también pueden hacer algo al respecto. Por eso también el Banco Central acaba de subir la tasa al 4%, lo que se esperaba. Y en esta tabla se observa lo que el mercado está esperando respecto a la economía chilena para los próximos meses, años. Primero, la inflación que este año va a terminar cerca del 7%, el próximo año debiera disminuir un poco y terminar el año 2022 la inflación con un 4,8% que sigue siendo una inflación alta. Y de hecho, para el año subsiguiente, para el año 2024, se espera una inflación del 3,5%. Por lo tanto, vamos a tener una elevada inflación por un buen tiempo. Eso es lo que espera el mercado. Vamos a ver qué es lo que nos dice el Banco Central, que es lo que está viendo el Banco Central respecto a la inflación. Y respecto a la TPM, a la tasa de política monetaria, ya estamos en el 4% y se espera que de aquí al próximo año se suba hasta un 5%. Esa debería ser la tasa de política monetaria máxima a la cual debería llegar en los próximos meses. Por lo tanto, las alzas posteriores que haga el Banco Central van a ser, al parecer, menores, al parecer, más contenidas. Entonces, estamos viendo un escenario inflacionario en Chile, un escenario en donde las tasas se están aumentando fuertemente por parte del Banco Central para contener ese aumento de la inflación. Pero el gran problema de Chile, a diferencia del resto del mundo, como veíamos recién, es que para el próximo año, 2022, y para el subsiguiente, 2023, se espera que Chile crezca un 2% o incluso un 1,5% en 2023. Entonces, en Chile, sí vamos a vivir un escenario está inflacionario, en donde vamos a tener un bajo crecimiento económico y mucha inflación. Y eso, ¿a quién perjudica? Lamentablemente a las personas más vulnerables. ¿Por qué? Porque si hay bajo crecimiento económico, las empresas no invierten, las empresas no contratan, y por lo tanto, hay menos empleo, hay menos empleo formal, hay menos posibilidad de que los ingresos aumenten en la misma magnitud de la inflación. y eso va generando huellas, va generando dificultades para la gente de menores ingresos, de menores recursos. Las personas que tienen ahorros, las personas que tienen un mejor pasar, las personas que tienen mayores ingresos, tienen la posibilidad de ahorrar, tienen la posibilidad de invertir, tienen la posibilidad de cubrirse ante la inflación y sobrellevar de mejor manera periodos de bajo crecimiento. Y ahí siempre se abren oportunidades, vamos a hablar de eso también. Pero esa es la diferencia cuando vemos un deterioro en la economía. Esperemos que ese deterioro no sea tal y esperemos que ese crecimiento se siga manteniendo elevado. Yo tiendo a pensar de que el próximo año he mejorado mis perspectivas para el próximo año respecto a crecimiento económico en la medida que la política no haga tanto daño. Si la política no hace tanto daño, que es bastante fácil que eso ocurra después de un año desastroso políticamente hablando, si la política no hace tanto daño el próximo año, yo creo que el crecimiento podría ser bastante mejor de lo que se está pensando. ¿Y por qué? Porque todavía sigue existiendo mucha liquidez en los hogares, en la economía. Y ese exceso de liquidez se puede seguir gastando de cara al próximo año y seguir manteniendo este impulso, digamos, moderándose más lentamente, de forma más paulatina, de cara al próximo año. Así que veremos qué es lo que nos dice el Banco Central y esperemos que esa tasa de crecimiento del 2% el próximo año esperemos sea algo mayor. Y el segundo punto precisamente de esta presentación es cómo nos protegemos a la inflación. Y acá hay algunos aspectos que son relevantes a tener en cuenta. Justo hoy día hablábamos con algún asesor que muchos clientes nos preguntan esto. Oye, ¿cómo me protejo ante la inflación? ¿Cómo puedo contener este aumento en los precios invirtiendo en algo? Y bueno, cuando se trata de inversión siempre debemos asumir riesgos. Mayores riesgos, menores riesgos, pero riesgo al fin y al cabo. Es muy difícil que uno se pueda proteger respecto a la inflación con un instrumento cero riesgo. Hay un producto en el último tiempo que aparece interesante que es una cuenta de ahorro en Banco Estado, una cuenta de ahorro que nos va a entregar una tasa que es UF más prácticamente nada. Es una inversión de muy bajo riesgo, de cero riesgo, porque está respaldado por el banco y por ende se entrega una rentabilidad similar a lo que es la variación del UF que es en definitiva la variación del IPC. Por lo tanto, esa es una alternativa de cero riesgo pero también solamente obteniendo una rentabilidad que equipara al aumento de la inflación. Por lo tanto, tampoco es algo tan atractivo. Y dentro del atractivo que puede existir en inversiones, siempre para protegernos respecto a la inflación, existen una diferente alternativa como por ejemplo es la inversión en oro. El oro históricamente ha sido un protector a la inflación porque es un activo real, un activo preciado, que además está valorizado en dólares, pero en el último año a pesar de que ha aumentado la inflación, el oro no se ha revalorizado. Por lo tanto, también las antiguas recetas que siempre funcionaron no necesariamente funcionan para siempre. El oro este último año a pesar de un escenario inflacionario ha sido un instrumento poco rentable, poco atractivo en un contexto de mayor inflación. Luego, las acciones. Invertir en acciones sin duda tiene mayor riesgo, pero a pesar de ese mayor riesgo en el tiempo tiende a rentar más que la inflación. ¿Y por qué? Es muy sencillo. Cuando hay aumento en los precios, ¿quién paga ese aumento en los precios? Si a nosotros no aumenta el precio del pan, si a nosotros no aumenta el precio de la benzina, ¿quién lo paga? Lo pagamos nosotros, los consumidores. Las empresas obtienen un mismo retorno. Las empresas se dedican a obtener un retorno sobre sus costos, sobre la inversión que hacen. Y por lo tanto, las empresas lo único que hacen en periodo inflacionario es traspasar los aumentos de los costos a precio. Y por lo tanto, la rentabilidad se mantiene más o menos estable en la medida que no exista un deterioro mayor en la economía, una recesión y un impacto, por supuesto, más significativo. Pero las empresas en un escenario de mayor inflación tienden a obtener un mayor retorno en el tiempo que permite obtener también mayores retornos en la inversión que hagamos en acciones. De hecho, cuando en algún momento, en alguna lectura por ahí, me encuentro con el caso argentino de mucha inflación en los últimos años, el comportamiento del Merval, el comportamiento de la bolsa de Brasil, perdón, del Merval de la bolsa de Argentina, a pesar del aumento de la inflación, el comportamiento en pesos argentinos de la bolsa argentina había sido superior a ese aumento de la inflación. Es un buen caso a tener en cuenta, por ejemplo, del impacto que tiene estos mayores precios a pesar en la bolsa. Y por último, nosotros tenemos, estoy yendo de atrás para adelante, es como me fui primero al oro, después a las acciones y ahora a las propiedades. Por último, nosotros en Chile tenemos una condición, una característica bien particular en el mercado inmobiliario, que es el hecho de que las propiedades se transan en UEFE y la UEFE no es ni más ni menos que la representación en un valor definido como unidad de fomento que se manifiesta este aumento de los precios. Por lo tanto, la UEFE lo único que hace es replicar el comportamiento del IPC y el que las propiedades estén transándose, cotizándose en UEFE también es una característica particular de las propiedades que lo hace atractivo para protegernos de la inflación. También, si vemos una situación muy compleja en la economía, si finalmente los precios terminan cayendo igual y hay un choque económico importante, los precios van a caer igual a pesar de que estén en UEFs, pueden caer los precios de todas maneras, por supuesto, eso siempre puede pasar, pero históricamente se ha demostrado que las propiedades han ido aumentando de valor en estas UEFs y han tenido crecimiento importante a pesar de que hemos tenido esta inflación en el tiempo. Así que también las propiedades son una buena alternativa para refugiarnos de periodos de inflación. Ustedes lo pueden ver en el pago del dividendo y lo pueden ver también en el pago del arriendo. Los precios han aumentado en el último tiempo y se traspasa ese aumento de precios al mayor dividendo o al mayor arriendo que tenemos que pagar. Y también otro aspecto relevante cuando las economías se ven en dificultades, se ven en problemas y se ve un deterioro muy significativo en un país, también, por supuesto, una manera para protegernos es el dólar, comprando dólares para de esa manera, si hay un descalabro económico, si hay un cambio radical en el crecimiento económico y en el desarrollo de un país, también la moneda de ese país se puede ver afectada y por lo tanto el valor del dólar puede subir. Hoy día estamos viviendo un escenario de ese tipo en dos países muy llamativo, en Argentina hace ya mucho tiempo y en lo más reciente en Turquía, que también ha tenido una depreciación de su moneda enorme y por lo tanto ese descalabro económico, esas malas políticas públicas, ese deterioro en un país como Turquía se ve reflejado en un aumento del dólar. ¿Ya? Así que también, por supuesto, el dólar es un aspecto relevante a tener en cuenta en cualquier cartera de inversión, obviamente sin dejar de lado los riesgos que implica esto, las sorpresas que pueden ocurrir y que nadie puede asegurar que el dólar va a seguir subiendo de manera indefinida y que ese aumento del dólar va a mantenerse por mucho tiempo más. Esas cosas pueden cambiar de un momento a otro, así que también hay que tener prudencia en ese sentido. A ver, me hacen algunas preguntas, algunos comentarios acá. Sergio, ¿cuánto podría ser la rentabilidad de las acciones y el oro en el año 2022? No tengo idea, Fabián, no me dedico a predecir los precios. Uno, cuando hace una cartera de inversión responsable, lo que se hace es diversificar y buscar las ventajas, desventajas de cada activo, pero buscando siempre dormir bien, dormir tranquilo y armar una cartera que sea adecuada para cualquier persona. Así que, imposible saber cuánto van a rentar el próximo año estos dos instrumentos y quien se lo diga a ustedes le está mintiendo. Rodolfo, Sergio, consulta, ¿está vigente el beneficio tributario del 107 de la ley de impuesto a la renta en acciones por la ganancia capital? Así es, sigue absolutamente vigente el 107 de la ley de impuesto a la renta. Los políticos se llenan la boca que quieren quitar los privilegios, un montón de cosas. Hasta ahora no se ha hecho nada respecto a ese beneficio que es muy bueno. Así que, por mientras, seguir aprovechándolo. Felipe, Sergio, ¿qué porcentaje le das tú a la elección presidencial para sopesar el riesgo y crecimiento en el país? ¿Qué porcentaje le das tú a la elección presidencial para sopesar el riesgo y crecimiento en el país? No entiendo bien la pregunta. Dayana, ante tanta polaridad ¿qué fuentes complementarias de información económica y financiera recomiendo o son para ti las más confiables? Solamente seguir el canal de Rubik's en YouTube. Nada más. Todo lo demás es un asco. Apagar redes sociales, apagar la prensa, apagar la tele, tratar de ver poca información. Hoy en día cuando hay tanta polarización es mejor hacerse a un lado, creo yo. Es más sano mentalmente. Nosotros tratamos de ver las cosas con objetividad y bueno, aquí estamos para acompañarlo. Estoy exagerando un poco, por supuesto. Ironía, ironía. Rafael, ¿cómo el nuevo gobierno pudiera mitigar la estanflación? ¿Pueden los programas económicos de un candidato u otro acentuar en este fenómeno? El principal mitigador de la estanflación es la responsabilidad y lamentablemente ambos candidatos no son muy responsables económicamente, hablando, y con sus políticas. Así que la verdad que no tengo mucha 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 buena expectativa hasta ahora. Ahora, gobernar es otra cosa y para gobernar hay que llegar a acuerdos, hay que avanzar y por lo tanto creo que van a tener que hacer una mejor política pública que lo que hemos visto en el último año y tienen que frenar los retiros del 10%. Ahí hay dos medidas muy sanas, muy saludables para poder mejorar las cosas. Pedro, ¿qué esperas que pase en materia económica estudiando el plan económico de candidatos? No soy muy optimista, Pedro. Alberto, ¿cuál crees será el efecto tributario cuando debiéramos ver los cambios implementados? Van a tener que aumentar los impuestos, vamos a hablar de eso más adelante, se me están adelantando con las preguntas, viene, falta harto que tengo que hablar más adelante, así que tranquilos. Según tu opinión, ¿cuándo se debería comenzar a pensar una baja en las tasas en el país? Próximo año muy probablemente, mitad de año, ya quizás si la cosa se calma, debiera nuevamente empezar el Banco Central quizás a fomentar el crecimiento, bajar las tasas, puede ser una opción, pero debe hacer mucha futurología. Carlos, Sergio, el lunes veremos sí o sí una variación brusca en el tipo de cambio, lo más probable, no sé si para arriba o para abajo, pero es muy probable que vengan variaciones importantes en el tipo de cambio, pero uno no debiera preocuparse de lo que pasa el lunes. El gran problema que tenemos hoy día en Chile, y es una de las grandes preguntas que nos hacen nuestros clientes, es qué hacer respecto a lo que pasa el domingo, y ya es tarde, o la verdad que ya es irrelevante, si ya el partido está jugado, puede pasar cualquier cosa, pero ya el escenario hoy día es malo, es malo respecto a los candidatos que están llegando a la papeleta final, y eso no lo podemos revertir, y eso puede tener un montón de consecuencias, y eso no sabemos si realmente va a ser mejor uno o el otro, todo eso se va a ver en el tiempo, lo que a mí me da calma, lo que a mí me da tranquilidad, lo he dicho ya en otras ocasiones, es que el Congreso quedó mucho más equilibrado, y por lo tanto cualquier futuro presidente no va a poder hacer cualquier cosa, va a tener que consensuar, y eso para mí me da cierta tranquilidad, y además ya lo hemos visto, ambos candidatos sacaron menos del 30% en primera vuelta, y por lo tanto van a tener que llegar a esos consensos para poder gobernar desde el próximo año en adelante, así que toda esta estrategia, todas estas definiciones se debieron haber hecho con anticipación, nosotros lo hemos dicho en numerables ocasiones, a pesar de que el dólar este año cayó a 690 pesos en algún momento, nosotros estábamos firmes en que teníamos que tener una cartera con 40% en dólares, y obviamente eso se conversa con cada cliente, y cada cliente si estima tener más dólares, bien, decisión de él, pero nosotros nuestra visión era 40% en dólares, y hasta ahora esa ha sido la decisión y ha sido una buena decisión, y por lo tanto eso es lo que uno tiene que planificar, tiene que hacer con anterioridad, sacar la plata ahora, arrancar de Chile, yo creo que son cosas bastante extremas, que también cualquiera puede tomar la decisión de hacerlo, pero yo creo que es algo bastante extremo que no creo sea necesario que ocurra, uno perfectamente se puede cubrir de la variación del dólar y tener plata invertida fuera de Chile tomando diferentes instrumentos de inversión, no es necesario sacar la plata de Chile para lograr eso, pero bueno, esto se irá viendo semana a semana, mes a mes, año tras año, lo iremos conversando en las diferentes instancias que tenemos nosotros, para eso estamos acá acompañándolos, otras consultas, REIT, USA, están en contexto de burbuja inmobiliaria o los podemos usar aún como refugio ante inflación sin preocuparnos de baja relevante porque hay crecimiento, ese, mira, Sergio, muy buen comentario el que tú haces, Sergio Galano, porque, ¿qué es lo que pasa? Los fondos inmobiliarios en Chile han caído un 40 o un 50% en los últimos años, están regalados, son un chiste, de eso voy a hablar más adelante, están entregando dividend yield del 9, 8, 10%, y en Estados Unidos, muchos están pensando invertir hoy día en Estados Unidos y los precios de las propiedades han subido un 20% en el último año, entonces, ese es el gran error que un inversionista comete cuando no tiene la educación, no tiene la formación, no tiene la asesoría adecuada y es liquidar algo que está hoy día votado, está regalado y comprar algo que está carísimo, eso es lo que mucha gente está haciendo en el último tiempo, ojo, nosotros también invertimos en el extranjero, también estamos sugiriendo fondos inmobiliarios en Estados Unidos, pero con ciertas particularidades, con ciertos detalles, no es llegar y comprar, eso es súper importante, por lo tanto, esas son las decisiones que uno tiene que tomar, yo acá no les voy a dar las respuestas, por supuesto, no les voy a dar la fórmula mágica, todo eso se conversa uno a uno con nuestros clientes, acá estamos dando una visión general de las cosas que están pasando, pero esas son cosas que uno tiene que cuestionarse, tiene que plantearlas y ver qué es lo mejor, y siempre no existe la bala de plata, no existe la elección perfecta, por eso es tan importante la diversificación, por eso es tan importante tener un amplio abanico de posibilidades a la hora de invertir, ¿ya? Sobre la cuenta 2 y los multifondos lo vamos a hablar más adelante, y Miguel me dice los que estamos pensionados en retiro programado FP, cómo va a ser el programa, vamos a hablar al final de eso, y creo que esa es la última pregunta que me queda por ahora, Bitcoin y Ethereum como resguardo de inversión son instrumentos muy volátiles, nosotros lo hemos hablado en varias ocasiones acá y también a nuestros clientes, el único consejo que nosotros le damos a nuestros clientes es que si quieren invertir en criptomonedas lo hagan en no más de un 10% del portafolio y ahí hagan lo que quieran, nosotros no tenemos idea si sube, si baja, es un activo más y puede tener sentido en el largo plazo, hay que comprarlo a buenos precios, pero esa es una recomendación también, no más del 10% un portafolio diversificado, si alguien invirtió toda la plata en criptomonedas y ha ganado una enormidad de plata en el último año, lo felicito, pero no es una estrategia responsable a largo plazo, puede pasar cualquier cosa, lo hemos visto en otras ocasiones perfectamente cuando han subido los precios de una criptomoneda, después se han desplomado y se pasa muy mal, eso precisamente es algo que nosotros evitamos, no queremos lidiar con eso, no lo creemos responsable de cara a nuestros clientes, bien, cerramos esta primera ronda de preguntas, muchas preguntas, ya se me pasó gran parte del webinar, feliz de que me hagan preguntas, pero ya no vamos a responder nada más hasta el final, vamos a continuar con el fin de los estímulos y ahora qué, qué es lo que viene ahora, retiro los estímulos y eso es lo que está hoy día preocupado los analistas en el mercado mirando, es este hawkish central bank rate rate hikes que es básicamente que el banco central de Estados Unidos va a empezar a subir las tasas y eso se pensaba que podía ser a fines del 2023 y ya estamos hablando más o menos de mayo en que podría venir la primera alza de tasas, mañana el banco central de Estados Unidos va a hablar sobre las tasas también y vamos a ver qué dice, puede que sea antes incluso y es la principal preocupación hoy día del mercado, ya vamos a ver por qué y la segunda principal preocupación es la inflación que se le da solución con este retiro de los estímulos con este aumento de las tasas, la verdad que el COVID y el resurgimiento de nuevas cepas es un tema pero es la tercera prioridad dentro de los riesgos que están viendo los inversionistas por lo tanto es algo menor y cuando se habla de que Omicron o cualquier cepa va a dejar la escoba el desastre en los mercados es algo exagerado a mi modo de ver la preocupación hoy día debe estar en lo que haga la Reserva Federal de Estados Unidos ¿por qué? porque los principales bancos centrales del mundo Estados Unidos la FED Banco Central de Japón y Banco Central de Europa han entregado una cantidad de estímulos enormes es enorme la liquidez que se ha entregado al mercado y de manera coincidente el impulso del Nasdaq de las principales acciones tecnológicas de Estados Unidos ha ido en relación a este aumento de los estímulos y por lo tanto los que dicen que el Bitcoin y las criptomonedas son la panacea y que son el futuro cuidado porque todos los activos han subido en el último tiempo algunos más otros menos por el exceso de liquidez que existe en el mercado ojo toda esta cantidad de cheques que le llegaron a jóvenes y mayores en Estados Unidos se fue al mercado financiero toda esta lógica de Robinhood de los Reddits de las acciones meme de las criptomonedas meme es por exceso de liquidez la gente se metió en un mundo financiero a invertir en cualquier cosa porque hay exceso de liquidez pero cuando se pinche esa burbuja ese exceso de liquidez vamos a tener una corrección y probablemente así como subieron muchos activos también van a caer ¿cuándo va a pasar eso? no tengo idea ¿va a llegar el Bitcoin a 100 mil dólares? no tengo idea ¿va a llegar a mil a 5 mil? tampoco lo sé pero lo que hay que ver en el mundo de las inversiones es ser responsable prudente e ir manejando los riesgos por eso no hay que poner todos los huevos en una misma canasta por eso hay que diversificar y por eso hay que ir tomando ganancias también cuando a uno le va bien y por lo tanto hoy día Estados Unidos está caro hoy día Estados Unidos está caro 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 y hay muchas métricas muchos indicadores que hablan de que está caro ahora eso significa que mañana va a caer la bolsa no pero está caro y hay que ser más prudentes con lo que está pasando en Estados Unidos y eso ya lo vivimos con diferentes instrumentos financieros que vamos a hablar más adelante que han caído muy fuerte en el último tiempo a pesar de este escenario muy favorable ahora aquí es lo que hay que tenerle miedo a una recesión históricamente las recesiones son el alimento la materia prima para ver mercados bajistas y citando a el libro inquebrantable de Tony Robbins existen inviernos y esos inviernos son normales esos inviernos son correcciones del 7 del 8 del 10% de los mercados y no pasa nada pero mercados bajistas cuando cae más de un 20% la bolsa a eso hay que tenerle cuidado porque pueden durar mucho tiempo y esos mercados bajistas suelen venir acompañados de una recesión económica por lo tanto que es lo que hay que mirar de cara al futuro para Estados Unidos y el mundo es si estamos en presencia de una recesión económica si se acerca a una recesión económica y como vimos antes las proyecciones para el 2022 son bastante auspiciosas nos vemos en el horizonte una posible recesión ahora ¿qué va a pasar a futuro al 2023? ahí no sabemos y suelen 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 generarse las recesiones económicas por decisiones políticas equivocadas particularmente por parte de la Reserva Federal si la Reserva Federal no tuvo el timing correcto y empieza a subir las tasas muy rápido puede generar una recesión autoinfligida como lo fue el 2008 como lo ha sido en varias ocasiones por tanto por eso es tan importante la Reserva Federal por eso es tan importante ver cuando se empiezan a retirar los estímulos y de qué manera cuál es el lenguaje que utiliza su presidente cómo van llegando señales al mercado eso es muy importante de analizar de monitorear y eso nos va a dar luces de cuándo podemos estar en presencia de una posible corrección para los mercados hasta ahora el consenso dice que seguimos disfrutando la fiesta que sigue el mercado alcista norteamericano probablemente tengamos más volatilidad probablemente tengamos más correcciones y hay que tener cuidado si quedamos mal invertidos en algún momento la ventaja hoy día para un cheno al invertir en el extranjero es que si hay una caída fuerte en los mercados la bolsa puede caer pero es parcialmente compensado con un alza del dólar en Chile porque generalmente cuando los mercados caen el dólar en Chile sube por lo tanto eso nos protege un poco de un escenario adverso pero hay que tener en cuenta cuándo se van a entregar esas señales de un posible cambio eso a nivel internacional Reserva Federal y en Chile el escenario político por fin por fin por fin yo lo único que quiero es que llegue el domingo lo único que quiero es que termine que quiero que termine estas elecciones porque ya estoy aburrido cansado de tanta polarización le deseo lo mejor a cualquiera de los dos candidatos que le vaya magnífico y ojalá a todos los chilenos nos pongamos la buena nos abracemos y tiremos para adelante quien sea el que salga por favor por favor seamos sensatos y tratemos todos de aportar y avanzar para ser un país mejor y si alguien empieza a hacer cosas inadecuadas y empieza a cometer errores por favor seamos todos también igual de críticos como ha sido en el pasado reciente con el estadio social y otras cosas y reclamemos y critiquemos y seamos muy críticos respecto al gobierno que empiece en los próximos días pero seamos también objetivos seamos conscientes de que todos queremos un país mejor y por lo tanto tratemos de ponernos en la buena conversar y avanzar podemos pasarlo mal en el futuro por supuesto se pueden cometer errores políticos graves sin duda pero también estemos ahí haciendo el punto y siendo muy críticos respecto a esas decisiones que se puedan tomar en el futuro ya la suerte estachada a mi modo de ver son dos muy malos candidatos los que están hoy día presentes y lamentablemente no podemos ser muy optimistas respecto a lo que viene lo único que nos puede dar cierto optimismo es que ambos candidatos lograron muy pocos votos menos de un 30% cada uno y por lo tanto necesariamente tiene que gobernar con la lógica de la cocina que muchos tanto criticaban pero de ahora en adelante se tiene que gobernar como siempre ha sido gobernar con la cocina acordar con con el opositor tratar de llegar a acuerdos avanzar tengo dudas pero ahí está el desafío hoy en día esta es la última encuesta que se hizo que se entregó el viernes pasado por parte de Plaza Pública Academ esto no se puede no puede salir en los medios no puede salir en la prensa y bueno esta información igual se ha hecho pública en el último tiempo porque igual se hace en esta esta encuesta y ha ido ganando en las últimas semanas CAST y ha ido cayendo lentamente también Boric pero de todas formas Boric sigue adelante en una base 100 con un 52% versus el 48% de CAST eso es lo que hoy día se está anticipando creo que el último debate no mueve mucho la aguja así que veremos cuál es el miedo que gana el próximo domingo veremos ahí quién moviliza más a su electorado esto ya lo dijimos en otro webinar lo reitero para mí estos son los riesgos que vienen a futuro a partir de estas elecciones de este año electoral creo que hoy día la elección presidencial pierde importancia porque el Congreso está más equilibrado y se tiene que llegar a sus acuerdos ahora hay que tener ojo con las abstenciones nulos o blancos que podrían también deslegitimar al futuro presidente recordemos que se le ha criticado mucho a Piñera porque no tenía una apabullante votación a favor recordemos que en Chile vota con suerte la mitad del electorado y si un presidente sale electo con la mitad de esa mitad al final un presidente sale electo con el 25% de los votos de un país por lo tanto eso también hay que ponerlo en contexto y es lamentablemente la situación que tenemos en Chile hay poca legitimidad respecto al presidente pasado presidente futuro por la situación política que vivimos en Chile de mucha abstención la polarización va a persistir en el futuro hasta que se elimine la última gran incertidumbre como es la convención constitucional ahora ¿qué es clave en el futuro para que realmente avancemos y realmente podamos pensar en un mejor futuro? se tiene que destrabar la reforma a pensiones se tiene que llegar a un acuerdo en la reforma a pensiones han pasado dos años en que no se toca una coma de la ley de pensiones ¿cuándo va a cambiar la ley de pensiones? ¿cuándo vamos a mejorar las pensiones? ese es un tema enorme y si eso no ocurre sea el candidato sea el presidente que sea va a seguir existiendo un enojo una rabia por parte de la gente porque las cosas que a la gente le importan no se están cambiando no se están modificando no se están mejorando y ese es un tema clave también para la gobernabilidad futura de cualquier presidente y también para el mercado de capitales chileno ¿cuántos daños le han hecho al mercado de capitales chileno los retiros del 10% esperemos esos retiros no avancen yo creo que ya se calmaron las aguas era evidente que eso iba a ocurrir ya no hay intereses políticos de por medio si bien por ahí alguien anunció un quinto retiro no pasó mucho no hizo mucho ruido y veremos qué pasa en el futuro con eso nuevos estallidos sociales o una política de contención a la violencia muy dura es un enorme riesgo para la estabilidad a futuro por último cualquier presidente que liere a Chile desde el próximo año tendrá una debilitada posición fiscal hemos gastado mucha plata en el último tiempo estamos débiles fiscalmente y existe hoy día un aumento significativo en la deuda pública por lo tanto hay que hacerse cargo de esa mayor deuda de esos mayores intereses que se tienen que pagar y lo que es necesario a futuro una reforma tributaria viene sí o sí todos los chilenos tenemos que pagar más impuestos es la única manera de tener mayores beneficios sociales así que si quieren hacer mejoras en beneficios sociales van a tener que aumentar los impuestos y eso se lo van a tener que decir a la gente y eso no sé si a la gente le va a gustar por lo tanto desde ahora en adelante se va a tener que hablar un poquito más con la verdad este último año se ha mentido mucho pero si realmente queremos hacer mejoras se tiene que hablar con la verdad y esa verdad le va a doler a la gente y ahí vamos a ver qué tan fácil es gobernar ese es un tema muy importante que vamos a ver en los próximos meses y por lo tanto este optimismo que vivimos el primer día posterior día a la elección inicial parlamentaria y primera vuelta presidencial duró poco y bueno no nos equivocamos duró muy poco ese optimismo inicial bien pasamos a las oportunidades de inversión y acá es cuando me detengo en la bolsa chilena que veo muchas empresas que están extremadamente castigadas el mercado está absolutamente seco la gente está muy temerosa lo único que hace es vender instrumentos y sale arrancando con lo que sea porque quiere arrancar de Chile yo creo que es un exceso de pesimismo creo que es una situación bastante extrema la que se ha visto en el último tiempo en bolsa acciones que están regaladas que están ganando mucha plata generando muchas utilidades muchas empresas chilenas y están hoy día literalmente regaladas por eso hace pocos días atrás se hizo una OPA una oferta pública de acciones por la acción AES Andes anterior AES Genel la compra su matriz la matriz quiere comprar la empresa completa ¿por qué? por la que la quiere deslistar ¿y por qué la quiere comprar completa y deslistar? porque gana plata le va bien a la empresa y su matriz quiere tener esa inversión y se la está arrebatando a los inversionistas militares que la tenían muy castigada y por lo tanto esa acción ha subido en el último mes un 40% eso puede pasar con muchas otras empresas que están extremadamente castigadas y que puede venir alguien y querer comprarla y pagar un sobreprecio respecto a los deteriorados precios que está viviendo hoy día una acción en particular por lo tanto venimos hablando hace rato de algunas empresas que son atractivas hoy día en Chile eso lo hablamos constantemente en la visión semanal de los mercados y por otro lado tenemos los fondos inmobiliarios que el castigo es excesivo hay muy poca liquidez en los fondos inmobiliarios y hay mucha gente que quiere salir arrancando y se transan 20, 30 millones de pesos diarios y por eso se liquidan y se liquidan cuotas de estos fondos que no son rescatables uno no puede sacar la plata del fondo porque uno no le puede pedir al fondo que liquide un edificio y que le pase la plata no los edificios están invertidos generan renta y por lo tanto la única manera de poder liquidar estos fondos es por bolsa entonces el más conocido de estos fondos es rentas inmobiliarias independencia luego está el fondo la reinvía al patio renta inmobiliaria y el fondo de inversión BTG pacto al renta comercial estos fondos tienen castigos del 40% es decir es como si yo estuviera comprando un departamento en el centro un departamento en las condes con un 40% descuento o sea no tiene ninguna lógica y están llegando dividend yield dividendos anuales del 7 8 9 10% entonces esta es una inversión de largo plazo muy atractiva hay que tener paciencia es una inversión de largo plazo no hay que estresarse mucho con las caídas que tengan en corto plazo nosotros varios clientes están invertidos en estos fondos lo han pasado mal en estos fondos pero ha sido compensado por otros fondos esa es la lógica de la diversificación estas son buenas oportunidades que podemos encontrar hoy día en el mercado luego tenemos desplomes enormes en algunos ETF en algunos fondos internacionales acá está el fondo K-Web que es un fondo que se ha desplomado en los últimos meses cayendo de manera estrepitosa mucha gente lo compraba acá arriba cuando esto subía como la espuma que el internet que la pandemia y que todo subía bueno también los fondos se caen y un fondo que había sido muy sexy que todo el mundo lo estaba comprando que había sido la joya del mercado llegó a subir muy fuerte este fondo Arcae Innovation y bueno está corrigiendo porque son empresas que no generan flujo que tienen pocas utilidades que son todavía incipientes y que por lo tanto a pesar de que son el futuro ese futuro se puede demorar en llegar 10, 20, 80 años por lo tanto ese es el problema de invertir en algo que es muy sexy que está muy de moda que todo el mundo está comprando si no hay valor detrás de ese instrumento al final termina cayendo todo por su propio peso ese es el caso de un fondo como este Arcae no hecho ahora que quiero decirles con esto es que estos fondos igual tienen una lógica detrás que puede ser atractiva y este fondo particularmente todo lo que ha hecho Arcae en los últimos en el último tiempo tiene un atractivo importante pero hay que comprarlo a buen precio y ese es el tema lamentablemente el inversionista retail el inversionista con poca educación financiera con pocos conocimientos que es lo que hace si algo cae lo liquida si algo sube lo compra si algo cae lo liquida si algo sube lo compra y todo el rato está haciendo lo contrario a lo que debería hacer que es lo que dice Warren Buffett mayor inversionista en el mundo compra cuando el temor está presente en los mercados y vende cuando existe euforia ya o sea cuando los precios caen y hay valor por supuesto es ahí cuando hay que comprar y el buen ejemplo para distinguir esto es la TAM la TAM no tiene valor la acción de la TAM la aerolínea no tiene valor y lo sabemos hace mucho tiempo por tanto el hecho de que caiga la TAM no es una oportunidad para comprar lo hemos dicho muchas veces si tiene valor un fondo inmobiliario que genera rentas y que hay mucho valor en él hay propiedades hay ladrillos que tanto nos gusta siempre hay ladrillo que compramos por lo tanto ese ladrillo genera rentas eso tiene valor y si lo compramos con descuento que mejor eso es lo que hay que evaluar por lo tanto oportunidades de inversión siempre hay nosotros tenemos nuestros favoritos nosotros tenemos nuestra cartera César me pregunta cómo acceder a los fondos inmobiliarios lo puede hacer a través de cualquier corredora de bolsa pero con nosotros mucho mejor con Rubik's la idea es que tú puedas asesorarte bien y puedas tomar la elección de comprar en estos fondos y bueno y el último punto que teníamos que comentar hoy día en esta perspectiva para el año 2022 es los multifondos cómo ha sido el desempeño de los multifondos este año le digo muy bien a los fondos más riesgosos A y B subiendo cerca a un 12% en términos reales el fondo A cerca a un 6% el fondo B y muy complejo el escenario para los fondos más conservadores por tener mucha inversión en renta fija fondo C que es un equilibrio pero tiene más renta fija que renta variable cayendo un 3% fondo D cayendo un 10% fondo E cayendo un 14% esto en términos reales en términos reales o sea descontándole la inflación pero al costado derecho aparecen las rentabilidades de largo plazo ¿cuáles son esas rentabilidades de largo plazo? 6,5% fondo A 3% fondo E si a eso le agregamos la inflación estamos hablando de rentabilidad de largo plazo del 7% al 10% esa es la maravilla de los multifondos esa es la maravilla de la rentabilidad que nos llegan los multifondos y lo quieren destruir ¿con qué? con rentabilidad garantizada wow qué genios qué genios son los que quieren garantizar rentabilidad impresionante bien y acá tenemos algo que me parece más interesante demostrárselo que es cuánto han rentado en términos nominales los fondos el fondo A este año ha rentado un 18% ¿por qué? veíamos un 11,5% porque hay que descontar en la inflación pero con inflación ha subido en realidad en términos nominales un 18% y el fondo E ha caído cerca de un 9% si miramos la rentabilidad anualizada es decir cuánto ha rentado cada año en los últimos 3 años al costado derecho tenemos que el fondo A ha rentado un 13,78 año a año los últimos 3 años y el fondo E ha rentado un 3,47 año a año los últimos 3 años multifondo C siempre un muy buen compañero nuestro un fondo balanceado un fondo mixto que ha rentado año a año los últimos 3 años un 9,3% nominal y real ha sido en los últimos 3 años de UF más 5,34 muy buena rentabilidad totalmente ¿cuál es nuestra visión de cara al futuro los multifondos? es muy difícil hacer una sugerencia hoy día la ley no lo permite por lo tanto no les puedo decir cuál es nuestra recomendación en qué fondo estar eso es algo que está hoy día no es posible hacerlo pero sí hay que entender ciertas cosas respecto a los fondos fondo A fuerte en renta variable tiene algo de renta fija 20% fuerte en renta variable y fuerte invertido en el extranjero fondo B 40% renta fija 60% renta variable es un fondo balanceado fondo C fondo también muy balanceado 40% renta variable 60% renta fija a mi modo de ver en el contexto actual en que el dólar está fuerte en Chile todavía puede seguir subiendo un poquito más no lo sabemos y hay un contexto internacional que es todavía favorable a mí me suena que todavía los fondos más arriesgados y yo diría hasta el fondo C son una buena manera de poder contener ciertos riesgos que estamos observando hoy día con esta alza del dólar y con estos mercados que están algo turbulentos hoy en día lamentablemente el fondo más conservador que es el fondo E y el siguiente que es el D hoy día son poco conservadores porque si se les ocurre en el Congreso lanzar un nuevo retiro del 10% va a haberse afectado estos fondos que en teoría son más conservadores ese es el problema de la discusión política errada de la tontera política del populismo que han afectado a fondos que son en estricto rigor más conservadores pero se han visto muy perjudicados por la discusión política así que yo diría que hoy día habría que estar más bien en este centro en este centro de los fondos tratando de capturar ambos beneficios de lo que pasa afuera lo que pasa en Chile y contener un poco esa situación bien gracias Oscar por tu sugerencia gracias por la recomendación bueno y Miguel que preguntaba respecto a al retiro programado cómo se ve el panorama bueno el panorama como podemos verlo en perspectiva más allá de las turbulencias de corto plazo todo tiende a normalizarse en el tiempo el multifondo E llegó a caer muchísimo este año y se ha recuperado desde mínimos un poquito más de un 14% por tanto yo siempre sugiero al igual como no mirar tanto las redes sociales no mirar tanto la prensa también no mirar tanto los fondos de pensión porque lamentablemente en el último tiempo nos hemos hecho muy dependientes de mirar este comportamiento de los multifondos y la verdad que hay que dejarlo un poquito más tranquilo y que la AFP haga su trabajo y su trabajo está demostrado que es muy muy bueno los retornos que han entregado en el tiempo la verdad que son muy 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 buenos podrían ser mejor por supuesto pero riesgo retorno son bastante buenos a ver algunas preguntas adicionales el aumento de tasa en Estados Unidos debería presionar al alza del dólar en Chile claro si empieza a subir las tasas de Estados Unidos antes de lo esperado es probable que el dólar siga fortaleciéndose en el mundo y por ende también en Chile me preguntan si mi candidato era Parisi no no era Parisi y no lo voy a decir tampoco cuál era mi candidato cómo se hace para invertir en qué bueno te podemos asesorar David en cualquiera de las cosas que hemos hablado acá para eso tenemos nuestra asesoría financiera de manera independiente de manera objetiva en donde existe un asesor que acompaña a cada uno de nuestros clientes nos pueden mandar un correo a contacto arroba rubix.com para que ahí puedan generar una reunión de diagnóstico y poder ver evaluar un asesor si es que les sirve esta asesoría a ustedes tenemos precios razonables pueden ver en rubix.com los valores cómo funcionamos etcétera qué opino qué opino del fondo inmobiliario prop tech no lo conozco no lo conozco Diana tenemos otros fondos que invierten en Miami que invierten en Estados Unidos la verdad que tratamos de buscar muy buenos fondos con mucho respaldo para ofrecérselo a nuestros clientes de hecho cuando invertimos en fondos en Estados Unidos en general estamos hablando de tickets de inversión bastante elevados sobre 50 mil dólares pero que son elegidos con pinzas así que es la idea respecto a la Standard & Poor's 500 dice Cristian la potencial corrección por la quita de los estímulos qué porcentaje de corrección te daría una señal de compra muy difícil saberlo porque no sabemos si va a ser una corrección momentánea de miedo solamente o si se va a transformar en una corrección mayor porque podemos echar una recesión eso lo iremos viendo semana a semana Cristian esa respuesta probablemente te la daré los domingos en la visión semanal de los mercados Lucas según tu opinión APB o fondo inmobiliario a largo plazo según situación actual depende el APB es un producto completamente diferente de fondo inmobiliario el APB no puedes tocarlo más los fondos inmobiliarios sí los puedes tocar sí puedes sacar la plata por lo tanto depende mucho de tu planificación a futuro quieres esa plata para tu jubilación o la quieres para hacer algo en los próximos 5 o 10 años depende mucho de la planificación Lucas Rodolfo invertir desde Chile en extranjero por supuesto es una opción también Pamela súper personalizado lo recomiendo nos dice gracias Pamela muchas muchas gracias Mauricio tiene una mirada bajista del dólar en un periodo de 3 a 4 meses difícil saberlo Mauricio yo lo único que hoy día observo en el dólar es que está muy elevado en términos históricos respecto al tipo de cambio real que es lo que mira el Banco Central y eso me hace pensar de que el dólar tiene pocas posibilidades de subir tanto más ahora pensar a que va a ser bajista tampoco es tan factible yo creo que podría volver a niveles de 780 800 pesos y ese sería un escenario bastante de equilibrio hoy día en el contexto que está viviendo Chile ahora eso llamarlo bajista no sé claro de los 850 actuales 800 780 es una caída importante pero no sé si bajista es que se tienda a moderar un poco la euforia alcista del dólar en el último tiempo por el exceso de miedo que hemos visto en el mercado Cristian ¿cuál es el plazo temporal recomendado para invertir en fondos inmobiliarios? por lo menos un par de años Cristian 2-3 años lo mínimo que uno tiene que pensar para invertir en un fondo inmobiliario por lo menos ojalá más tiempo Rodrigo Sergio muy recomendable el libro Inquebrantable para estos tiempos pensando en el largo plazo totalmente es muy tranquilizador el libro Inquebrantable a pesar de yo ya tener más de 20 años metido en el mercado en mercado financiero en el mundo de las inversiones para mí fue un libro muy bueno a pesar de todos los conocimientos magíster etcétera es un libro muy sencillo de leer pero con cosas bien interesantes suma mucho este libro Inquebrantable Rodrigo Alberto el APB sí se puede tocar solo que pagando el beneficio tributario y el impuesto por el alza del fondo ¿no? así es pero ¿qué sentido tiene aprovechar un beneficio tributario para después eliminarlo? no tiene sentido a no ser que se haga una planificación en torno a eso la lógica del APB es hacer APB para no tocarlo nunca más a no ser que nos demos un año sabático que nos queramos jubilar antes hartas cosas más que se puede aprovechar en el APB pero en general es una mirada a largo largo plazo no tiene mucho sentido hacer APB si es para sacar la plata en un par de años más si se crea la FP que propone el candidato Boric las actuales FP quedarán en condiciones de administrar las cuentas 2 mi visión al respecto es que las FP van a cambiar de nombre no van a dejar de existir van a tener que competir y vamos a mantener la propiedad por los fondos si no el mundo se le va a ir encima del candidato Boric o más bien Chile se va a ir encima del candidato Boric una de las cosas que no pensaron los detractores del sistema era que haciendo los retiros del 10% la gente se iba a dar cuenta que teníamos plata la gente antes de los retiros no sabía que tenía plata en la FP la gente en Chile por muchos años ha sido tan ignorante respecto al sistema de pensiones por la complejidad del sistema de pensiones porque la FP no han hecho la pega porque el gobierno no ha hecho la pega que la gente no sabía que la plata era de ellos la gente pensaba que se jubilaba a los 65 años por una cosa maravillosa mágica de que el gobierno le pagaba pensiones pero entendió con los retiros del 10% que la plata es suya y eso es una externalidad positiva para el sistema en que los políticos no calcularon ese efecto que la gente hoy día sabe que la plata es de ellos y que hoy día sabe que no quiere que se la toquen por lo tanto ese es un tema con el cual va a tener que lidiar el próximo gobierno que quiera cambiar radicalmente el sistema Alberto también la lógica del APB sería la rentabilidad del fondo versus un fondo mutuo es que todos los APB Alberto se pueden invertir en sistema FP o fuera de sistema FP o sea perdón en APB o sin APB o sea todos los instrumentos financieros que se puede hacer APB también se puede hacer no APB por lo tanto la lógica de tomar un APB es para el beneficio tributario pensando en la jubilación no por el instrumento en el cual uno invierte Cristian tengo una promesa de un departamento recomendarías comprar con estas condiciones de tasa interior pagar una muerte y no comprar yo tengo dos promesas de departamento Cristian el próximo año me los voy a comprar feliz feliz una muy buena inversión he realizado ya hace un tiempo y estoy feliz aunque me cobro una tasa del 6-7 voy a comprar los departamentos feliz de la vida ¿por qué? porque compré bien porque compré bien el problema está en comprar mal comprar caro y además con altas tasas ese es el problema pero si compraste bien hay que echarle para adelante nomás y en el camino se arregla la carga bien ha sido un placer ha sido maravilloso este tiempo de reencontrarme con ustedes hace rato que no hacíamos un webinar en vivo con las preguntas de todos ustedes lo agradezco mucho siempre preguntas muy interesantes espero haber podido responder todas estas preguntas y los dejo cordialmente invitados a que mañana se conecten mañana mañana el webinar va a ser extraordinario este fue más o menos el de mañana es fantástico Felipe es mi coach y de verdad estos dos años que he trabajado con Felipe han sido extraordinarios he crecido mucho como persona he avanzado mucho en varios aspectos así que recomiendo muchísimo que escuchen mañana a Felipe y por supuesto también a Matías el próximo día jueves que viene con muchas sugerencias muchos comentarios también maravilloso Matías incorporó a Rubik's hace casi un año extraordinario profesional muy estudioso siempre muy didáctico además así que lo recomiendo disfrútenlo esta es una semana de más webinar así que aprovechenlo después lo subiremos en YouTube un abrazo grande muchas gracias por todos sus comentarios que estén muy bien y nos seguimos viendo en el canal de Rubik's chau chau